La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida Tenemos alrededor de 2.500.000 televidentes en Televida 2.500.000 televidentes en Televida Si cada televidente hermanos y hermanas hace lo que estamos recomendando Una coletita a nivel de familia En tu familia hay 4 personas pues 200 pesos 300 pesos Una coletita para Televida Podemos recaudar hermanos y hermanas Más de 8 millones de dólares Hagamos realidad el milagro de la solidaridad Hagamos realidad el milagro de la solidaridad hermanos y hermanas Vamos a A ponernos por fin En camino A ponernos en camino De levantar a Televida Que tenga siempre una finanza sana Que podamos pagar un sueldo digno A nuestros trabajadores Prepararlos Nuestros técnicos Prepararlos bien Recordemos hermanos y hermanas Recordemos hermanos y hermanas Que hay dos cuestiones fundamentales En un canal católico Donde se anuncia la palabra de Dios Un excelente contenido Y profesionalidad Calidad La profesionalidad La profesionalidad Es lo que Exige Dinero Contenido nosotros lo damos Gratuitamente Yo no cobro dinero Por Este programa Esto es gratuito Ahora Que llegue bien a ustedes Ya esto Exige Dinero Entonces hermanos y hermanas Queremos realmente Que Televida Cumpla su rol Que llegue a cada rincón De República Dominicana Con nitidez Con calidad Que sea Lo que debe ser Un medio eficaz De evangelización Un medio eficaz De evangelización Que llegue la palabra de Dios Informaciones sobre La iglesia Análisis sobre la sociedad Análisis crítico De la sociedad A la luz De la fe De la palabra de Dios Del magisterio De la iglesia Entonces hermanos y hermanas Vamos a Autotrascendernos En este telemaratón Que repito Tendremos juntos Televida Y la fundación Y la fundación Futuro 7 Lo que pedimos Es que estos Dos millones Quinientos mil Televidentes Hagan una coletita Familiar Familiar Dos millones Quinientos mil Por cuatro Son diez millones De seres humanos Para que Televida Cumpla su misión Bien hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Esta expresión La aplicamos Sobre todo En el aspecto espiritual La historia Espiritualmente se acelera Desde la santidad Desde la iluminación Desde el despertar Desde un nivel Elevadísimo De conciencia Y para nosotros Ese nivel elevadísimo Es la conciencia Hermanos y hermanas De que somos Hijos de Dios Hablamos en nuestra Escuelita De la Conexión La conciencia Y la certeza De nuestra esencia Conexión Conciencia Y certeza De nuestra esencia Estamos conectados Con nuestra existencia Tenemos la certeza De nuestra existencia Y la conciencia Yo existe Yo existo Soy un ser humano Yo no tengo que Autoconvencerme De que soy un ser humano No siempre ando repitiendo Yo soy Simplemente sé Que soy un ser humano Estoy conectado Con mi naturaleza humana Tengo la certeza De que soy un ser humano Y actúo Como ser humano Eso es lo que queremos Hermanos y hermanas Con respeto Con respeto A la esencia Repito Yo no hago un esfuerzo Mental Yo no tengo que convencerme De que soy Un ser humano Yo simplemente Sé Que soy un ser humano Y yo no ando repitiendo Siempre Yo soy un ser humano Yo soy un ser humano No No tengo dudas Simplemente lo sé Y vivo como un ser humano Y esto me determina Ontológicamente Todo mi ser Todo mi ser Está determinado Por mi naturaleza Ser humano Y queremos que con la esencia Suceda Suceda algo Igual y aún mayor Yo soy Hijo de Dios Debo actuar siempre Como hijo de Dios Que esa verdad Me posea Que esa verdad Me viva Siempre decimos Por ejemplo Cuando lleguemos A la conciencia De la esencia Vamos a vivir Permanentemente En un asombro Místico De mi propia existencia El asombro Místico de Juan Mirad Que amor Tan grande Nos ha tenido Dios Para llamarnos Sus hijos Y los somos Un asombro Juan Un asombro Soy hijo De Dios El yo soy El que soy El eterno Viviente Es mi papá Y me ama Y juntamente Con ese asombro Místico La alegría El éstasis De la alegría Y luego La Acción De gracias Permanente Gracias 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 Amado Eterno Y adorado Padre Por haberme Creado Para hacerme Tu hijo Gracias 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 Que si no me hubiese creado No disfruto De ti No te conozco Entonces la Dicha Suprema De existir Hermanos Hermanos Está En la conexión Con la esencia Dios Es nuestro Padre Y nos ama Sea aquí hermanos Hermanas Donde queremos Darnos Prisa En llegar A este estado Pleno de conciencia Que la esencia Determine Nuestra existencia Los hijos De Dios Viven en santidad No pecan Recordemos Siempre Que los hijos De Dios Debemos vivir Como vivió Jesús y María Jesús y María Tuvieron una conciencia Plena De sus ser hijos De Dios Jesús A los de ese año ¿Por qué me buscan? No saben que debo estar En la casa De mi papá No en la casa De José No En la casa Del Padre Eterno Dios Y María También Conciencia De ser Hija Del Eterno Padre Madre Del Eterno Hijo Y Esposo Del Eterno Espíritu Santo La conciencia Determina La existencia Entonces hermanos Hermanas Démonos prisa Y lleguemos Pronto A la conexión La conciencia Y la certeza De nuestra esencia Hablamos de tres C's Conexión Conciencia Y certeza Continuamos hermanos Hermanas El capítulo 17 De San Juan La oración de Jesús El verso El verso Dice Jesús Perdón Es el verso 20 No luego Solo por estos Sino también Por aquellos Que por medio De su palabra Creerán En mí Hermanos Hermanas En esta oración Que pronunció Jesús Hace más de Dos mil años Antes de padecer Su pasión Su agonía Su muerte Dolorosa Todos estábamos Incluidos No luego Solo por esto Es decir Solo por los apóstoles Sino también Por aquellos Que por medio De su palabra Creerán En mí Todos los discípulos Y discípulas Que se adhieren A Jesús A través De la predicación De la iglesia De otros discípulos Y discípulas Están incluidos En esta oración De Jesús Jesús Oró por ti Hermano Oró por mí En esa oración Antes de padecer Su muerte Dolorosa Gracias a Jesús Por orar Por nosotros Por nuestra santidad Por nuestra perseverancia Para que lleguemos A la plenitud De nuestra Humanidad La plenitud De nuestra humanidad Está en la divinización Esa frase hermosa De Karl Rahner La antropología Termina en la teología La teología Termina en la antropología El misterio De la encarnación Dios se ha hecho Un ser humano Para que el ser humano Se divinice Jesús Oró por nosotros Hermanos En la santidad Y para que vivamos Siempre Hermanos Hermanas Como hijos E hijas Del Padre Eterno En santidad Jesús Oró También nosotros Hermanos Hermanos Debemos orar Recordemos que este año Está dedicado a la oración Crezcamos Hermanos Hermanos En la oración En la intimidad Con Dios En el silencio La interioridad La comunión La relación consciente Con la trascendencia Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Adoremos al Hijo Eterno Presente Sustancialmente presente En la hostia Consagrada Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Concédenos el don Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos. Como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, no te amo. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amado, eterno y adorado Jesús, templidad y misericordia de todos aquellos y aquellas que están al borde del suicidio, que se aferren al Dios de la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, templidad y misericordia de todos aquellos y aquellas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Bendice Jesús a todas las mujeres del mundo que andan buscando un buen compañero, un buen esposo para formar su familia, su hogar. Dale Jesús, es el compañero adecuado. Bendice Jesús, en primer lugar de los que han des oído. Bendice Jesús, cuán con más oportunidades de los que han des ata Rexóncanado. Bendice Jesús, cuán más difícil, uno de ellos de los que han des oído escoltar. Bendice Jesús, cuán más. Bendice Jesús, cuán más esfuerzo para formar su familia, su hogar. Bendice Jesús, cuán más difíciles de la vida. Bendice Jesús, cuán más difíciles de tu systems de medidas. Bendice Jesús, cuán más difíciles que���amos los gracias. Gracias.